Bienvenidos a la batalla más épica de rap de Enredados. A un lado, el increíble, inigualable, el más sentimental y puro cantante de pop, rap y todo lo que le echen, el gran Nano. Y al otro lado, el más rapero de la ciudad, el rubio Raúl. Venga, os comento, os voy a poner una base, os voy a dar unos temas que os voy a ir lanzando y tenéis que hacer improvisación con eso. Y el primer tema es redes sociales y móviles. A ver qué tenéis preparado con eso. Nada, acabamos. Raúl, empiezas tú. Dale. Una manita arriba, una manita arriba. ¡Vamos, vamos! ¡Tres, dos, uno, tiempo! La gente critica mucho las redes sociales, pero realmente no aprecian pa' lo que valen. Antes la única comunicación era por postales y ahora hacemos videollamadas con los familiares. ¡Bum! 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 Vale, 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 vale. Ok. Nano, es tu tono. Vale. Vamos, hazlo. ¡Tres, dos, uno, tiempo! Ten un poco de cuidado con lo que dices tras la pantalla, que lo lee una persona que también sabe sentir. Importante es el respeto y no pasarte de la raya. Importante es que tú vivas y él también deja vivir. ¡Sí! ¡Bum! Vale, ahora os voy a poner otro temita. Ahora vas a empezar tú, ¿vale? El temita de ahora es… Gatos. ¡Ah, gatos! ¡Gatos! ¡Ese tema me gusta! Me pongo difícil. ¡Gatos como concepto! Sí, sí, como concepto. Así que… Me gusta, me gusta. ¡Metemos la base! ¡Miau, miau, miau, miau! ¡Miau, miau, miau! ¡Miau, miau, miau! ¡Miau, miau, miau! ¡Miau, miau! Empieza. Empieza Nano. Vale, vale. Lo tengo, lo tengo, lo tengo. Vale, Nano. ¡Tres, dos, uno, tiempo! Si me lo propongo, duermo más horas que un gato. Y si me pongo en serio, puedo correr como un galgo. Pero si me quitas los bigotes, puede que quizás me caigo. Y si me pongo nervioso, ten cuidado. ¡Qué taraño! ¡Eh! ¡Chilo! ¡Qué taraño! Vale, vale. Cuidadito. ¡Dásela! Si hablamos de gato, yo soy uno persa. Mira qué guapo los pantalones del Bershka. ¡Oh! Aunque no está todo fresca. Vecina, tengo hambre. ¿Has traído la pesca? ¡Oh! 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 ¡Oh, Dios mío! Es que nos queda justo al niño del ataque. Muy bien, muy bien. Ha estado bien. Ha estado muy guay. Ahora vamos a escuchar las valoraciones del jurado. Esto está muy complicado, ¿eh? Está muy difícil. Uy, a mí me están llamando. Yo... Mira. ¿No pensáis como yo? Sí. ¿No pensáis que esto es un claro empate? ¿Sí? ¡Empate! ¡Vamos! ¡Empate! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Qué bien la he hecho con nosotros! ¡Qué grande!